Como en gran parte del país, el municipio de Sonzón se encuentra afectado por las fuertes y continuas lluvias de las últimas semanas. Es por ello que el alcalde Edwin Montes ha solicitado ayuda departamental para atender la emergencia. Según el mandatario local, por ejemplo, actualmente la vía que comunica a Sonzón con Aguadas en el departamento de Caldas se encuentra completamente inhabilitada por deslizamientos e ida de banca. Donde principalmente los perjudicados son nuestros campesinos, con sus vías terciarias deterioradas y con graves daños, fallas geológicas bastante grandes, que es absolutamente costoso la recuperación, la inversión que hay que hacer es millonaria y por eso pedimos ayuda, pedimos ayuda a la gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura, pedimos ayuda también a Limbías, porque de hecho algunas de esas vías terciarias están adscritas en este momento a Limbías. En este momento tenemos más de 40 veredas con graves dificultades para sacar sus productos, tenemos cuatro fallas geológicas gigantes, quizás la más grave se encuentra ahorita en la carretera que comunica al municipio de Sonzón con el municipio de Aguadas Caldas, es una vía departamental, una vía que desde hace un mes viene presentando graves fallas, dos veces se perdió la banca de la carretera, el municipio la recuperó y ahorita en una última avalancha quedó absolutamente deteriorada, con unos daños de una magnitud bastante alta. Para el alcalde, atender las diferentes emergencias en todo el territorio municipal ha sido imposible para la Secretaría de Infraestructura, es por ello que lanza una llamada de ayuda a las entidades departamentales y nacionales. Para ello pedimos la colaboración a la gobernación de Antioquia principalmente, porque tenemos incomunicada estos dos municipios por el que atraviesa gran cantidad de agricultura, ganado, comercio y en este momento no hay paso. Y digamos que nuestras herramientas se quedan cortas para atender la magnitud de este daño, corregimiento de los medios, nueve veredas en este momento con afectaciones en dos fallas geológicas grandes, una que venía de un problema pues de hace varios años, pero que sigue generando muchas dificultades y otra falla gigante geológica que viene afectándonos especialmente hace dos años, también con grandes dificultades, además corregimiento alto de Sabana, una vía que es terciaria pero que está escrita en vías, también con graves afectaciones a través también de otra falla gigante geológica que ha causado mucha dificultad pues especialmente para que los vehículos transiten con facilidad. Reitero, más de 40 veredas en este momento con graves afectaciones, estamos al máximo trabajando con nuestros recursos pero son insuficientes, no nos alcanzan por la magnitud de los daños. Entonces, un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que nos ayuden, Sonzón es una despensa agrícola, es un municipio muy importante, de aquí salen alimentos para gran parte del país, pero con estas condiciones se hace muy complejo y repito que los principales perjudicados en esta época son los campesinos, para ello entonces pido la colaboración y la ayuda de las autoridades regionales y nacionales.